¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Grill. Monosílaba. Grill. Sin acentuación. Grill. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Grill. A continuación, un ejemplo en una oración. Me gusta zar carne. I like to grill meat. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Cuando los restaurantes locales vean que ven 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 que con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.